Oye la confesión Ya está desierto Con tres palabras te diré Todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos, ve Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Con tres palabras Solamente Mis angustias Esas palabras son Como me gustas No te voy a confiar No te voy a confiar Dame tus manos, ve Toma las mías Que te voy a confiar No te voy a confiar No te voy a confiar Gracias por ver el video.